Hola a todos gente de Youtube, aquí su buen amigo Androxt, en este caso les traigo un critica y análisis a uno de esos animes icónicos, de los que dieron la pauta para muchos estereotipos de personajes que vemos hoy en día, y marcaron el mundo del anime para siempre, claro hablo nada más ni nada menos que de Cory en la Casa Blanca, pues fue de esos animes icónicos que sé que muchos hemos visto en un punto de nuestra vida, pues bueno como su nombre lo dice, tenemos de protagonista a Cory, el cual es de los mejores personajes que se han visto en un anime, pues este es tan increíble, que ni el mismo presidente de los putos estados unidos puede ignorarlo, pues Cory tiene esa personalidad de protagonista genial y un diseño de personaje tan bien trabajado que dio pautas para el diseño de protagonistas de animes a futuro, como los online jagami de The Adnote, The Louch Big Britannia de Code Geass e incluso el mismo Toriyama ha afirmado que se basó en el diseño de Cory para crear a Goku, como todos sabemos Cory en la Casa Blanca fue dirigido por Hidetaka Miyazaki con la ayuda de otras grandes personalidades en el mundo del anime, como lo son Guillermo del Toro y Michael Jackson, y sin contar con la ayuda de Cesar Millán para sus escenas de acción, pues Cory en la Casa Blanca combina muchas cosas las cuales luego se llegaron a conocer como géneros del anime, pues Cory en la Casa Blanca combina combate psicológico con comedia de una forma brillante, dejando en ridículo a uno de mis animes favoritos el cual es con Osubas y respecto a comedia estamos hablando, pero esto no termina ahí pues conozcamos un poco a sus personajes, pues como mejor amigo tenemos a Newton Livingstone, el que dio origen a ese típico personaje rubio y badass en los animes, Miyazaki afirmó que Newton está basado en el popular personaje de cómics de DC Van Allen, el cual tiene poderes para controlar la música, de ahí es donde este se inspiró para darle a Newton sus habilidades musicales, en una entrevista Cesar Millán afirmó que Newton si lo quisiera podría destruir el mundo con sus poderes sobre el sonido, pero este no lo hace porque sabe que Cory podría borrar su existencia con solo desearlo, Neu tiene esa personalidad relajada pero en realidad es de las mentes más calculadoras que hemos visto en el anime, siendo de los personajes más inteligentes, siendo solo superado obviamente por Cory. Luego tenemos a Meena, la cual dio los estándares para muchos de los personajes femeninos más populares, esta es el interés romántico de Cory durante la serie y el motivo por el cual este se mete en diversas situaciones peligrosas, pues este quiere ganar su amor, Meena es de los personajes más populares entre todos los personajes femeninos del mundo del anime, pues su diseño único y original con personalidad amena y amable se vuelve de los personajes con los cuales te encariñas más rápido durante la serie, además de ser de esos personajes que no necesitan mostrar fanservice para ser apreciada, se nota el nivel de amor que puso Guillermo del Caballo en este personaje. Otro personaje importante es Sophie Martínez, la primera loli que pudimos ver en un anime, la cual oculta su personalidad fría y calculadora la mayoría del tiempo, Sophie se nos presenta como un antiero estando a veces del lado de Cory y otras veces en su contratodo dependiendo de la situación en la que esta se encuentre, como ya dije este fue la primera loli que pudimos ver en un anime, pues todas las lolis actuales se basan en ella como modelo a seguir, aunque claro nadie ha logrado darle ese toque que la definió como uno de los mejores villanos de todo el anime, de los cuales luego fueron inspirados personajes como Frecer o Madera Uchiha, luego tenemos al padre de Cory, Victor Baxter el cual es un chef, obviamente ya vemos de donde se sacó la inspiración para crear Shokugeki no Soma, pues se dice que el padre de Cory era un chef tan legendario que con solo saber que estaba cocinando ya te generaba 10 orgasmos al mismo tiempo. Y siendo de los mejores padres del anime, pues siempre está ahí para apoyar a su hijo y darle sabios consejos, no como los padres modernos del anime que ni siquiera están presentes durante la serie. Y finalmente Richard Martinez, o también conocido como la puta de Cory, pues este es tan poderoso que el mismo presidente de los putos Estados Unidos lo reconoce como un rival formidable y prefiere mantenerlo cerca como un amigo a tenerlo como enemigo, entre las habilidades de Cory tenemos su intelecto superior el cual es capaz de convencer a todos de hacer lo que este les diga llevando a cabo planes de una complejidad astronómica sin necesidad de trucos sucios como la famosa de Arnote, el Geass o el Sharingan, y también Cory es un maestro del disfraz para eludir a sus enemigos, entre otras habilidades de Cory tenemos la supervelocidad, el salto en el tiempo, control de la materia, voluntad de ejercer lo que él quiera sobre el universo mismo, inmortalidad, posee habilidades con la espada más allá de lo visto en cualquier anime, y la habilidad de cambiar de realidad a voluntad. El estilo artístico de Cory en la Casa Blanca es perfecto y no desentona en ningún momento, sus fondos pintados a mano parecen casi reales, y su música está dirigida por el mismo Michael Jackson, pues Cory en la Casa Blanca no sigue una línea temporal fija, de hecho hay un multiverso de Cory en la Casa Blanca y la mayoría de sus capítulos nos muestra diferentes realidades, pero un mismo Cory el cual es omnipresente en cada una de ellas, para mí y para muchos críticos de anime Cory en la Casa Blanca es de los mejores animes jamás creados en la historia de la humanidad y nunca será superado por nada en el mundo, yo le voy a dar un 10.000 de 10, e incluso esa nota se queda pequeña para la grandiosidad que es Cory en la Casa Blanca, y pues bueno gente espero les haya gustado el vídeo, no olviden comentar, puntuar, compartir y suscribirse si son nuevos, dicho esto, androxt fuera.